Hacer la mejor canción termina y en el mejor día bajar yo Me acostumbré tanto a que eras Que me siento solo en esta mesa de dos Por olvidarte que con la línea es peor Me halla bien por tu nombre Ya no sé cómo la daña se dañó Termino viendo para doble Quisiera volver para hacer amor Anoche te vi en línea y me sentí peor Tú te fuiste y ahora Voy a hacer tus coronas sin dirección Cuento la mirada de la gloria Sabes a mi enamorada y que fallo Fallo con los soltas porque todo caño La noche de mañana le brasa el muro Los secretos que tenía, no sabía Las maldades que me hiciste en México Toda mi familia dice que eres la mejor Ahora como les explico que eso se acabó Y el muro se no volvió Parece que algo olvidé Si supieran que fuera Juro que lo cambiarías La noche de la noche Dime que hermano quería Yo le voy a dar a ti Mi perdiante loco Y tiene el mismo vino que te dice Yo solo me había dado que tuve la actitud Incluso se parecía a ti Pero no era eso Ahora como nos trae acentas Yo solo me había dado que tuve la actitud Solo me había dado que tuve el muro Algo ahora como no es lo que te iba a dar Y el muro se te hagas No habría dado que tuve la actitud Yo solo me había dado que tuve la actitud No te voy a dar que tuve la actitud No te voy a dar que tuve la actitud Los secretos que perdían los subió, los maldados que me hiciste reivindicó Todos mis familiares se quedaron en el amor, están como hechos que no ya se acabó ¡Gracias!